No sé si quiero hacerme una pregunta, pero va a ser una convicción, ¿no? ¿Cómo no? La firma es lo que he escuchado hoy. ¿Pero compañero? Y lo que hemos estado escuchando en algunos foros que hemos asistido, lo hemos encontrado. Lo que hizo posible que nosotros estuvieramos poniéndolo en este debate ahora, en los términos de crisis en que estamos poniéndolo, tiene que ver con algo que nos comió y nos convocó y nos puso a luchar. Y además nos puso en victorias sociales, políticas, que nos convocaron culturalmente a ver de manera distinta el país. Eso es una cosa, eso sigue vivo en lo que llaman la humanidad subjetividad, vivo en el corazón de nuestro pueblo, ¿verdad? De nuestro pueblo. Pero eso no tiene nada que ver con la manera en que se decían las cosas en el gobierno. Digamos, nosotros venimos de derrotar a una clase política que tuvo una oportunidad parecida a esta, en el sobreingreso petrolero, en el árbol de Carlos Andrés. Y ahora, la única diferencia que hay entre los que vivieron en su última crisis, en la crisis que hizo posible que los derrotaran, la única diferencia es que de esta clase política de estar gobernando, es que esta clase política volvió a tener una oportunidad, con un sobreingreso petrolero enorme. Eso es sencillo. Hubo dos profetas en la antigüedad que hablaban de eso, ya han penetrado por la izquierda y por la derecha, pero es Alfonso y Alfonso. Hay que leer un texto que es histórico, que se llama Ante la situación nacional y en el concierto de la izquierda. Y qué bueno, porque yo digo, la izquierda parece seguir desconcertada. No, cuando lo digo ahora no lo voy a decir en términos clásicos, que hay que hacer oposición, pero obviamente y Juan lo dijo de tres maneras distintas y no lo terminó de decir porque él sabe que es complejo. Esta dirección política no va a caminar para donde está la esperanza de los pueblos. Y la esperanza de que la trans se está disolviendo y diluyendo o está renaciendo en el escepticismo sobre esa clase política a todos los niveles. Y entonces nosotros tenemos que decidir qué hacemos como militantes de la lucha social, como militantes revolucionarios, como militantes de esto orgánico y disperso. Para dónde apunta cada cosa que vamos a hacer. Y por supuesto hay que hacer política, hay que producir política para eso. Hay una pequeña lucha en la impresión del compañero, que es que él lucha por exigir un mecanismo que nos involucre, o sea, que ponga a los trabajadores y a los pueblos en el debate sobre los asuntos del gasto público. Porque el mecanismo regulador es el asunto que permitió todo esto. El mecanismo regulador es el dueño del capital en este país. Es el dueño del valor real. O sea, quienes administraron eso. ¿Y pueden ellos avanzar por otro lado? No lo pueden. Su dirección política está completamente captrada y potente. No lo van a hacer. Y no solamente eso. Entonces, un intento audaz de la dirección política, una parte de la dirección política y la actuar hacia el otro lado, va a terminar en una crisis interna definitiva. Porque los mecanismos reguladores están en manos de los que tienen las armas. O sea, los mecanismos de relación con la mafia, lo tienen los que tienen las armas. Son los que manejan el mecanismo. Tienen las armas y además son los que se encargaron, los que se pusieron en el asunto. Ahora, eso sucedía antes de Maduro. Estar en la culpa a Maduro sería una tontería. No sería objetivo. Tampoco es la culpa a Chávez. Tampoco sería la solución del problema. La solución es que estaba sucediendo. Y la diferencia, una diferencia también fundamental al sobrevivir sobre el terrorismo es que existía el liderazgo de Chávez. Y todos decimos, no hace falta Chávez. Yo digo, hay un mecanismo regulador de la lucha social que Chávez representaba de control y no puede ser obtener algo histórico, igual que el de Sigón Bolívar. También, Sigón Bolívar jugó un papel de freno en su época y lo jugó bien, bien jodido después del siglo XIV. Chávez lo jugó en este tiempo. Se fue y tenemos los manos libres para tener la creatividad suficiente para ponernos en frente a la lucha social para las cosas que tienen que ver. No hay alguien que diga que así no es. Porque nadie tiene la autoridad para decir que así no es. Es nuestra única ventaja frente al desmantelamiento. Y si seguimos pensando que la solución está en esperar las variables que van a suceder en el gobierno y no en la creatividad que podemos desatar a partir del descontento de la gente no de la gente que tiene esperanza fallida todavía. Esa clase de chavista tiene igualitas a la cualidad. Si no trabajamos desde ahí, entonces estamos listos. ¿Estamos listos? Gracias. Los pedidos. Los pedidos. Carlos Sánchez de Carlos. Pero, ¿Quién? Hay dos señales. Ya se avisaron de alguna cosa. El presidente actual, Nicolás Maduro Moros, señaló que hay que profundizar la revolución. Pero, parece ser que lo hace de palabra. Ahora, de hecho es difícil por lo siguiente, cuando el presidente ya falleció, como ya señaló, elijan a Nicolás Maduro, ¿para qué? Para ser un nuevo presidente, ¿no? Para profundizar la revolución, y ya se sabía en esos tiempos, no ahora, ¿verdad? Que también hay que hacerlo para profundizar, ¿cómo? Para hacer, ¿qué? Un proceso democrático nuevo. ¿Qué quería decir eso el presidente Chávez? Salir de la democracia representativa para ir a una democracia popular directa. Ese partido político, Rojo Rojito, hizo su congreso y para nada eso figuró como un punto de agenda. Resulta que el gobierno de Nicolás Maduro se cuadró con la política partidista, Roma, verde, azul, blanca, del color que sea, pero no con la política popular. Primer error, aquí hay que discutir una democracia popular directa, o Nicolás Maduro no es socialista y tiene que ir para afuera, y debemos asumirlo de esa manera. Así no siguen que somos de derecha, que estamos haciendo un golpe, que somos insurgentes, que va en el juez. O es democracia burguesa, o es democracia popular directa, y ese tiene que discutirse el primer punto. Segundo, salir de la renta petrolera, ¿verdad? Ese sí es un plan económico, eso hay que planificar, eso no es así tan fácil como es, a un país productivo, ¿verdad? Eso también tiene que hacerse, cortar los dólares, nacionalizar la banca, las importaciones, es un proceso complejo que aquí se analizó. Y tercero, salir de lo administrativo, de tipo burgués, que también hay cogollo, todo tiene jefatura, los ministerios mandan sus direcciones, de arriba hacia abajo, ya con una orientación, y de abajo hay una exclusión popular de trabajadores y trabajadoras del sector público, ¿verdad? Igualito como en los privados, que el jefe es el que manda. Aquí el jefe, este, aparentemente de nombre socialista, y eso no se le ha dado caso al golpe de Timón. Ya, entonces con esto finalizo, entonces estamos con un gobierno de palabras muy socialista, pero de hecho es capitalista, y eso tiene que corregirse y el gobierno parece que no lo va a corregir. ¿Qué hacemos nosotros los dos? Vamos a tener que, yo no sé qué hacer, pero en alguien del gobierno o no sé. Bueno, nosotros estamos pensando que deberíamos hacer una propuesta, aprovechar a las elecciones parlamentarias, de hacer una propuesta de una agenda legislativa del poder popular, del movimiento popular, una agenda legislativa, que la cual la fundamos en discusión con la gente de la derecha del gobierno, y la gente del proceso. Para ver quién es el de ellos del proceso, está cuadrado por la agenda legislativa, y entre esas agendas estaría una ley de la auditoría pública. O sea, nosotros, cuando proponemos una ley de auditoría pública, que la propone el movimiento popular, entonces tenemos quienes de la derecha del gobierno que la mucha va a cuadrar nuestra parte, pero que vamos a aprobar también a la gente del proceso, que si se va a aprobar, nos pasamos como que estamos antiprocesos, al contrario. Más bien nos vamos a poner a ellos en un traído, oye, porque tú estás con el proceso popular, porque tú estás con la gente reformista, estás haciendo, qué cosa más, legislación positivista, o sea, en el derecho reformista, porque nosotros somos movimientos comunistas, somos socialistas jurídicos, vamos a instalar una nueva forma de hacer parlamentarismo, o sea, hacer el asambleismo legislativo. O sea, no es el pueblo, es el pueblo legislativo, es el pueblo que construye el derecho. Nosotros logramos hacer algo con el movimiento antitrangerio, que logramos la ley de semilla paralizar el problema, la trampa que viene del PSU, que habían introducido los artículos, cuatro artículos en la ley que quedan en la propuesta de ellos, que tenían un doble vuelto que permitía el movimiento antitrangerio. El movimiento popular, que nosotros consideramos que es un triunfo, con todas las fallas que el plan ve, pero la ley de semilla es un triunfo, ahorita viene una segunda ley, que es la primera, que la vamos a hacer con la ley de agricultura urbana y del urbano, que la están haciendo encerrados los carajos del parlamento, con la pago, pero la vamos a hacer nosotros, la estamos haciendo ya el movimiento popular, que tenemos el movimiento de agricultura urbana. O sea, aquí es como vamos construyendo el poder popular, pero echando la bola, o sea, construyendo leyes y haciendo otra propuesta. Entonces, una podría ser, y esa le tenemos nosotros en la vista, la agenda legislativa del poder popular, que implica la reforma de las cinco leyes del poder popular, que no son socialistas. ni siquiera, son formas que el gobierno popular, que el poder popular no tiene, no prefiguran, como dice Graves, no prefiguran el socialismo, ni siquiera, son formas que el gobierno popular puede popular recuperar, eso que ha dicho sangre y dice. Entonces, eso es una propuesta, que se haga una agenda legislativa del poder popular para empezar a ponerlas en juego con la derecha y por las endógenas en juego con la derecha. Una bandera de lucha. Yo solamente voy a decidir dos cosas, primero agradecer a Carlos y a Luis para eso, que fue realmente relativamente sencillo, pero si yo, por ejemplo, llevo palitos y plastilinas de arrastre para primer grado, ¿cómo hacemos nosotros para que la gente que está haciendo la cola, la gente que solamente culpa al gobierno de todo eso que está pasando, ¿cómo hacemos nosotros para que ellos puedan entender esa situación? Porque aquí, por ejemplo, ok, también entendemos o no entendemos, entendemos a medida, pero no está bien. ¿Cómo hacemos nosotros para que eso vaya a la gente de la cola, a la gente de estos? Yo no creo mucho en los rapacupos. ¿Cuántos son los rapacupos? ¿Cuántos son? ¿10.000? ¿100.000? ¿Cuántos? Es un número determinado, es un número determinado que es ahí exactamente lo que dice la gente de Obama, que por estos siete funcionarios vamos a invadir un país. Exactamente, por ahí no lo hay. Exacto. Entonces, nosotros mismos tenemos que ver cómo podemos certificar con la gente de la Correa o algo, así como hacemos nosotros para eso, que eso es lo que resta todo. ¿Puedo? 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 Lo que cuenta de donde van, me llama mucho la atención el tema de la inversión productiva. Porque no solamente podemos decir que no existe, o no es tan fácil decir que no existe. porque hemos sido testigos desde el 2010 para acá incluso desde aquella misión que ya se nos olvidó su nombre la misión Ezequiel Zamora y la misión Buel Bancar ha habido un montón de oportunidades en donde se ha asignado a bancos incluso del Estado, como el Banco Agrícola grandes cantidades de presupuestos para créditos productivos e inclusive muchísimos campesinos han sido aprobados por los bancos y les dicen, sí, tu crédito fue aprobado y nunca han sido entregados o sea, que el problema es decir, no hay inversión productiva es como salvar al gobierno de que, conchale, estos empresarios si son malucos no, ha habido toda una conchupancia y mucho purismo cuando vemos el fenómeno de ese plan que no termina de cumplirse vemos como mucho purismo entre que, como que si la empresa privada es una cosa y el gobierno es otra y resulta que no, que hay una orgía, una orgía ética asquerosa que tampoco tenemos el chance de develar porque entonces cada vez que lo queremos develar nos dicen que nos van a invadir y nos dicen que es coño el decreto entonces, escuchale, de verdadita la situación de la inversión productiva hay que decirle a la gente en dos platos porque el campesino sabe que lo han embaucado varias veces porque sabemos de la cantidad de campesinos que han ido al banco de agrícola y se han quedado con las ganas de tener dinero que supuestamente Chávez en su época y ahora Maduro le aprobó se han quedado con las ganas y en silencio porque dicen, y yo que voy a hacer, pobre pendejo yo que quería sembrar aguacate y me quedé con las ganas esa cosa hay que decir, así, por un lado otra cosa, que es que cunchale, Juan dice se van a aplicar unas medidas y yo no creo que el gobierno tome medidas neoliberales coño, que no creo que vaya a coger esa opción fue lo que yo te entendí yo siempre te entiendo mal a mí me tiene preocupado sí, yo siempre te entiendo mal a mí me tiene preocupado el hecho de que, mira el transporte aumenta mensualmente a cada rato y si ustedes tienen área suburbana olviden sentarnos, ¿vale? no alcanza el sueldo para pagar o ir para el trabajo ni siquiera el facilito de los hijos sino para ir para el trabajo o sea, aumenta como le da la gana ni hablar del aumento del metro que a todos nos dejó aquí abierto y no dijimos, mi tío mi tío yo no voy a hablar ni de las colas, señor no voy a hablar, ¿para qué? voy a hablar de la factura de la luz que dicen que aquí decíamos que pagamos poco en luz de esta, mi tío, ah no, que es el aseo ok, supongamos que lo que aumentó es el aseo, está bien pero pana se está pagando montón de banda roja banda verde se está pagando muchísimo y aumentó mucho es decir hay un montón de medidas en la vida cotidiana del ser humano de, 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 como dice yo, de las pepaguitas y plastilinas la vida cotidiana me la estoy tratando de reinventar ya sin Pesú incluso ya sin mi vecina del Consejo Comunal porque en el pueblito donde yo vivo la vecina del Consejo Comunal pana se juntó con los terratenientes de la zona y están viendo a ver qué proyectos se meten para ganarse los reales entonces, conchale de verdadita este coño, hay que tener un discurso como menos purista en el sentido de de, de, de de que no, no este, primero que este gobierno es una mixtura demasiado histórica o sea de verdad que no podemos decir que este gobierno es una sola cosa o sea, yo sí lo bueno de Carlos Andrés es que era una mierda y uno puede decir es una mierda y ahí ya o sea, uno se ve a decir y digo este gobierno pareciera que hubiese que salvarle la pata no sé ay, es que no es él sino no es Maduro sino Diosdado o sea, es una mixtura que no nos permite al final reconocer cuál es nuestra lucha y lo otro es que, conchale que somos, este nos complicamos demasiado en vainas que se están sucediendo en lo concreto Mercal ya no es Mercal es Telemercal yo quisiera saber qué significa esa vaina o por dónde me van a joder o sea, ve está feo eso ve, o sea, una serie de cosas que se pueden hablar en esas colas así, sin tapu que bueno que obvio vamos a tener represión por detrás, ¿no? pero bueno en cuestión de tomar la decisión gracias quiero comentar es que en estas disposiciones y en otras que se han hecho en este año pasado y que están los trabajos dispuestos en la correa se han develado los mecanismos que han venido operando en el país aún con la revolución bolivariana para la captura de la renta petrolera a través de estos mecanismos mafiosos a través de estos diseños financieros que permiten que haya el arrebato de una parte muy importante de los recursos del país el desfalco a la nación que decimos la fuga de capitales esto lo hemos dicho esto ha tenido cierta resonancia pública y no hemos visto respuestas ni en el sector de oposición ni en los diputados del PCV en la asamblea nacional ni siquiera la comisión de finanzas o de contraloría de la asamblea nacional que deberían ser quienes deberían responder por supuesto el gobierno y esto tiene que ver con que efectivamente para que este mecanismo opere tiene que estar la burguesía que hace los negocios y los funcionarios públicos que participan en las transacciones las autorizan o no les hacen el seguimiento correspondiente y que tienen mecanismos también de acumulación de capital para beneficio privado que nos va transformando y va pasando de ser simplemente burocracia a convertirse en parte de la otra clase social la clase social dominante a la cual hemos convertido como clase explotadora y esa transformación va desnaturalizando a la revolución bolivariana si dejamos que corra entonces centralmente tenemos que tener una política para detener esa bomba extractiva y no solamente en el terreno económico porque requiere entonces también de un elemento democrático de un elemento de desarrollo de mecanismo de contraloría social de poder popular de lo contrario eso no puede resolverse nosotros hemos planteado esto y bueno como podemos hacer para contribuir a generar un movimiento que tenga la fuerza necesaria para que esto se debe entre los ojos de la población y que la población se involucre entonces en reasumir el control de sus propias cosas sus propios asuntos ahora por ejemplo vamos a unas elecciones en la asamblea nacional nosotros venimos planteando y salió un documento en el día de ayer algo relacionado con el tema del perfil de los candidatos en candidatas no se resume la cuestión en lo de los candidatos a que me refiero estamos planteando ahí primero los mecanismos que permitan la evaluación de las personas que participan en las funciones públicas y el control de estas personas democráticos directos por parte de la gente por otro lado el compromiso político el plan que propuesta van a tener y decimos ahí un plan de emergencia para enfrentar esta situación entre otras cosas la discusión por ejemplo de medidas como el monopolio estatal del comercio exterior para no seguir otorgando dólares a la burguesía pero como es un estado con deformaciones burocráticas no resolveríamos el problema tampoco con el control estatal porque el control tiene que ser nuestro no es el control del estado el estado es transitoriamente digamos la estructura o la superestructura institucional a través de la cual nosotros hacemos las cosas si nosotros no estamos ahí y eso queda en manos de la burocracia van a seguir efectuando transacciones que nos perjudiquen desde el estado porque de hecho hay empresas del estado que han quedado en sus manos y que han hecho dilapidarlas robarse los recursos desviarlos utilizarlo para acumar capital ellos mismos en contra incluso de los trabajadores organizados en consejos de trabajadores las comunidades etcétera y por eso no se ha podido desarrollar el nuevo modelo productivo basado en la propiedad social porque lo han liquidado entonces necesitamos ese plan de emergencia y necesitamos el planteamiento de la auditoría como el mecanismo que permita la experiencia de la gente para dilucidar todo lo que ha estado pasando ponerlo sobre el tapete y permitir entonces señalar las responsabilidades esa auditoría si es una auditoría pública con participación ciudadana podemos empezar a impulsarla nosotros desde ya no necesitamos incluso aunque sería bueno que pudiéramos aprobar una ley en la asamblea nacional bueno pero nosotros podemos empezar a generar iniciativas estamos proponiendo el impulsar un comité promotor de la auditoría social para conformar una gran plataforma para la realización de la auditoría nacional hay metodologías incluso diseñadas por movimientos sociales que se han llevado adelante en otros países y en algunos casos se han aplicado parcialmente de manera tal que tenemos unos elementos en los cuales basarnos y a través de esto entonces nosotros tener la posibilidad de demandar los correctivos plantear políticas o medidas contra la impunidad entre otras cosas ¿no? este bueno creemos que es cuestión de que nosotros nos apliquemos en digamos sembrar este debate ¿no? en el seno de la gente y plantearle la organización en torno a esto conectándolo además con los problemas cotidianos que la gente vive porque nosotros podemos convencer a la gente mira el que no consiga productos el que los productos estén con precios inflados este tiene que ver con el agujero que se le ha venido generando al país con estos recursos que han sido extraídos para otros fines eso la gente lo vería claramente este ¿por qué nosotros no hemos desarrollado el nuevo modelo productivo? bueno porque los 259 mil millones de dólares que podrían haber sido destinados en lo que estimamos el desfalco a la nación no fueron invertidos en eso ¿no? y lo que se aportó para eso se lo han llevado ¿no? eso es una explicación porque entonces tendríamos posibilidades de escalar el desarrollo endógeno y la soberanía alimentaria que planteaba Chávez no podemos hacerlo porque eso no fue invertido ahí y por otra parte este tenemos la posibilidad de explicar cómo las importaciones que se hacen no le permiten cubrir a la gente sus esenciales porque parte de esas importaciones son falsas ¿no? o porque son efectivamente sobrefacturadas y nos están trasladando esa sobrefacturación a los precios que nosotros estamos pagando entonces eso la gente lo puede entender lo puede entender este o sea tenemos que traducirlo de una manera que se vea la vinculación con los problemas cotidianas porque no es solamente decir guerra económica si bueno aquí hay la guerra económica está bien pero hay mecanismos que son simplemente la búsqueda del lucro y la búsqueda de la ganancia ¿no? y donde se está tratando de involucrar a toda la población en esos mecanismos capitalistas ¿no? en lugar de llevarla a la búsqueda de la salida cooperativa asociativa la lucha en común la solidaridad ¿cómo me las arreglo? ¿cuánto hay para eso? ¿cómo me rebusco? no importa que liquide a los demás y que los robe todos robándonos unos a otros ese tipo de desquiciamiento social a que nos están llevando eso es destructivo para el proceso revolucionario entonces esas cosas nosotros tenemos que discutirlas bien a fondo ¿no? aprovechemos y también esta oportunidad en la cual se está discutiendo todo este tema de la configuración de la nueva asamblea nacional y entonces veamos imputado que no se pronuncie sobre estas cosas no merece nuestro voto aunque no lo merezca de entrada pero por esa razón no lo merece el que sea nuevo y no se comprometa con esto y no esté dispuesto con la gente no merece nuestro voto ¿eh? porque no se ve lo que va a hacer allí ¿a qué papel va a jugar? el papel de convalidar toda esta maquinaria que ha funcionado para destruir la revolución bolivariana que no solamente ese motor es encendido por la buquecía sino que tiene engranajes internos ¿eh? entonces esa sería de nuestra parte la propuesta bueno mostremos todo eso difundándonos a través de todos los mecanismos que tengamos hagamos los foros y los talleres que podamos hacer acompañemos el esfuerzo por impulsar la propuesta de auditoría y el planteamiento la construcción colectiva de esa propuesta de plan de emergencia para enfrentar la crisis que tiene que tener estos elementos que respondan a los problemas que aquí señaló buena noche yo en realidad quería decir que parece ser que el enemigo ha sido más inteligente que nosotros que ha aprendido más de nosotros que nosotros déjimos y tenemos por ejemplo una ley de trabajo ambiciosa en 2012 programada por nuestro presidente que es envidiada por todo el mundo por todos los trabajadores entonces encontramos que las empresas o el capital que desean su máxima ganancia se van a Colombia a Brasil a Nicaragua a Panamá entonces nos dejan a nosotros la estructura no les importa perder las empresas sino se van porque se van porque eso golpea golpea como dice lo acaba de decir el amigo golpea a nivel social abajo abajo y parece ser que ellos nos están atacando allí nos están atacando nuestra población la gente nos está confundida el amigo ya esa propuesta es mucha con mucho la propuesta del amigo esa es la última media popular eso estaba consagrado a la constitución su tema popular es de incentivo y control exacto la dama aquí la dama aquí que me encantó su reflexión acerca de la situación de la conclusión del amigo en realidad eso es lo que quería el amigo en realidad me ha salido en el que no participaron sobre la ley del trabajo y la constitución nacional lo único que quería aclarar es lo siguiente esto es un proceso proceso de cambio pacífico yo siempre lo digo pacífico lamentablemente es así y así tenemos que convivir nosotros no tenemos la revolución cubana ni la rusa ni la china ni la vietnamita ni nada estamos en Venezuela y escogimos este camino escogimos este camino entonces bueno estos son los problemas que estamos en las gobernaciones la alcaldía los ministerios las instituciones autónomas las empresas autónomas tenemos gente de todo tipo y la gente de nosotros supuestamente de nosotros que se ha vendido el ejemplo más partable ahorita creo que es la punta del asa Pablo Medina yo anduve con Pablo Medina en la causa de él yo que iba a creer que Pablo Medina fuera el escuelo más grande que hay ahorita ¿me entienden? ustedes lo oyeron ¿verdad? Andrés Velázquez y ahorita yo me escondo ¿me entienden? entonces bueno eso es así yo en realidad bueno gracias por yo ya estudió un poco más lo que nos grabamos y gracias por los conocimientos que me transmitimos muchas gracias vale gracias a ustedes